Hola, mi nombre es Araceli y mi esposo Peter, estamos aquí en el Pace Center 365 del 2013, muy emocionados, todo es excelente, la atención increíble, hemos aprendido muchísimo y de aquí nos vamos para diamantes, gracias. Hola, que tal, mi nombre es Peter, bienvenidos a todos los que estuvieron aquí, los que no los invitamos para la otra vez que estén aquí con nosotros, algo muy diferente a lo que habíamos visto, todo nuevo, mucha, mucha emoción, mucho entusiasmo y nos vemos, gracias. Y somos Gana Life, Chicago.